Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz nadie Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Así va A bailar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Viva! ¡Viva a todos!